En este tutorial vamos a explicarte cómo podés constituir un plazo fijo desde Banca Móvil Ciudad. Ingresá a Banca Móvil Ciudad con tu usuario y clave. Seleccioná la opción Inversiones desde el menú. Hacé clic en el botón Plazo Fijo. Para constituir un nuevo plazo fijo, hace clic en el botón Más que se encuentra arriba a la derecha de la pantalla. Ahora ingresá los datos del plazo fijo, tipo de plazo fijo, a cuántos días, cuánto querés invertir y la cuenta de la cual se debitará el importe. Podés activar la renovación automática si querés que en la fecha de vencimiento se constituya nuevamente el plazo fijo con el mismo plazo y la tasa que esté vigente. Revisá los datos del plazo fijo y luego hace clic en el botón Confirmar. Listo, podés ver tu comprobante o compartirlo por mail. Gracias por ver el video.